Peor para ti, que te quedas sin esta mañana Sin nuestros fallos, como un día, me adivinamos las pájaras Peor para ti, que ya no se te acelera casi el corazón Que alzans quitada en el extracín, separas vidrio de los plásticos Y me corta, remolinos que robar, llena las sábanas, las sábanas No te lo llevas bien, si puedes, háblate, aún no estás a tiempo Si te quieres una soñación, podrías manejar su lugar Peor para ti, que ya no te quedas sin esta mañana Ni una estúpida razón Te has aprendido al convivir Con tu camas y tus hombros alquiler Y te lo llevas bien, si puedes, háblate, aún estás a tiempo Si te quieres una soñación, días más acostumbrado Pero que mañana estemos oxidados Con el pelo de conservación, ganándonos las manos De la noche, que ya no se te acelera casi el corazón ¡Vamos! 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 ¡Si! ¡Vamos! ¡зя, vam! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, selecto ¡Across! ¡Vamos! ¡Vamos!